muy buenas a todos gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft bien y este va a ser el primer vídeo que vamos a subir en el canal y la primera serie que vamos a hacer hola amigos de youtube hoy les voy a mostrar como poder sobrevivir en minecraft el primer día y vamos a ver que este terreno nos ha tocado, aparecimos al parecer en el árbol qué decís najera no te entiendo señor despacito bueno no 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 muy buenas a todos gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos acá ya con mil suscriptores y la verdad que se los debo todo a ustedes chicos sin todo su apoyo la verdad que todo esto no hubiera sido posible si ya habrán visto los comentarios que recibo constantemente de ustedes y nada la verdad que es tremendo nunca nunca me hubiera imaginado no tanto tanto apoyo tanta gente acá siguiendo mi contenido o bueno esto que estoy que estoy haciendo así que nada agradecerles de todo corazón por estos mil suscriptores y bueno atentos que deis ahora en más se vienen cosas súper súper épicas como ya se estuvieron se estuvieron viendo así que nada chicos muchísimas muchísimas gracias bien vamos no no tengo la armadura puesta no 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 super fail chicos no tiene armadura puesta el gamble y ahora estamos solamente con el por él la exclamación points y un par de cosas así es viste que quedó muy así embajada sí a ver qué acaba de pasar no tengo a ver qué dice bus y body me donó cinco dólares tu contenido es excelente sigue así además tiene excelentes personas en la comunidad algo de dólares para tu silla saludos muchísimas gracias bus y por la donación a ver 43 diamantes cuántos sacamos ah bien 59 menos 43 que teníamos igual a muchos diamantes hay uno acá abajo no uh lo mate mate uno están acá me está disparando mate a los dos sí 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 tenía bolt mate otro que tenía acá no está felix no vamos ahora a ver debería quemar algunas cosas para conseguir algunos nivelitos sí 29 vamos un par de niveles más no ah y wujuu cabecita gente el mate no lo puedes describir vos tenés que creer believe in mate vos sos el mate no se explica no se la existencia a ver vos te explicas como vos existís eh loco voy están todos ahora no va a ser un mierda NOOOOOO Yo Juan tienes como un libro de... como un libro de together Lo maté con una papa ¡Suscríbete al canal!